El podcast de Arrumbenguo, donde aprendemos foto, aprendemos vídeo y somos felices. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Arrumbenguo. Estamos con energía, estamos contentos, estamos muy felices porque disfrutamos con lo que hacemos, básicamente. Disfrutamos mucho y nos gusta todo esto, me gusta. Bueno, podcast de hoy, interesante, cómo crear un porfolio o bueno, las cuestiones fundamentales a tener en cuenta a la hora de crear un porfolio porque de primeras son numerosos los errores que cometemos, todos, un montón de errores y no pasa nada, es normal. Pero bueno, si escuchas las reflexiones de alguien que ya ha hecho porfolios o cualquier cosa ya ha hecho aquello que tú quieres hacer, lo más probable es que te ahorres muchos quebraderos de cabeza, mucho tiempo y energía invertidos en ensayo y error. Entonces, de esto se trata este podcast. No va a ser un curso en profundidad de cómo crear un porfolio porque para ello ya tienes en la página web una Google Class de cómo crear tu porfolio con Adobe Portfolio. Básicamente es una página web, cómo crearte una página web porfolio con Adobe Portfolio. ¿Y dónde se enseña? ¡Yes! En Guo Plus, tu súper escuela de fotografía y vídeo dentro de Rumen Guo, pero una escuela a la que, bueno, pues todos pueden acceder porque está hecha para todos. Para fotógrafos, videógrafos, gente del mundo audiovisual, súper asequible, 10 euros al mes, cantidad de materiales, formación, recursos, soporte, comunidad. En realidad, bueno, te dejo el enlace abajo para que lo veas porque es mejor que lo veas, no que lo cuente. Brutal, súper contentos de haber creado esto. Un pasote. Así que, bueno, que sepas que ese mini curso de cómo crear tu porfolio con Adobe Portfolio pues está dentro de la web, dentro de Guo Plus. Al igual que otros muchos cursos de otros programas, de otras temáticas. Así que aquí lo que voy a tratar va a ser unas cuestiones previas a la hora de crear un porfolio. Es decir, bueno, cosas que tienes que tener en cuenta, reflexiones, consejos, bueno, todo lo que yo creo que es necesario, incluso antes de ponerte a crear el porfolio. Por ejemplo, importante que, sí, el porfolio es súper necesario, lo necesitamos. Tienes que crear uno, pero no te precipites. Es decir, sí, es la herramienta más potente que puedes tener a tu alcance a la hora de encontrar clientes, poder dedicarte a ello porque realmente va a ser lo que le haga a un cliente decirte sí o no. Bueno, entonces es fundamental que lo tengamos, pero muchas veces nos apresuramos a tener un porfolio y lo rellenamos de cosas que no, que no es eso. O en vez de esperar unos meses a dedicarle un mes entero a crear el porfolio y esos meses previos los dedicamos a las cosas que voy a contar, pues nos lanzamos a crear cosas un poco sin cabeza. Entonces, bueno, por ahí van los tiros de este podcast, ¿vale? Así que, bueno, primero, el porqué de un porfolio. Es la herramienta más importante que puedes crear a la hora de dedicarte a esto. ¿Por qué? Pues porque da igual lo que estudies, da igual los títulos que tengas. Entonces, sí que en determinados casos puede granjearte cierta confianza de tus clientes, pero en general lo que el 99% de los clientes va a ver o incluso el 99,9% de los clientes va a ser tu trabajo, lo que haces, cómo lo haces y luego cómo eres tú. Entonces, si todo eso le encaja, te contratará o contratará tus servicios. Ellos nunca me han preguntado a mí qué dónde he estudiado, nunca, 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 ni por asomo. Siempre han ido a ver lo que yo he hecho, lo que yo, bueno, o mis compañeros cuando trabajaba con compañeros, ¿no? Entonces, fundamental que tengas un porfolio que sea la herramienta que permita decirle al cliente, mira, esto es lo que hago, lo hago así, lo ofrezco así, ¿te interesa o no te interesa? Así que, bueno, primero esto, después, claro, si tenemos un nivel muy bajito porque llevamos dos o tres meses tratando de vivir de esto, entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que probablemente el porfolio sea un nivel bajo y cada vez más, pues el nivel audiovisual en general va subiendo mucho en todos los ámbitos, fotografía, vídeo, diseño, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Entonces, mi recomendación es que, aunque esto va a ser un proceso inacabable, es decir, que siempre vamos a estar mejorando el porfolio, que primero, antes de crear la primera versión, afiles el hacha, como siempre suelo decir. Entonces, que te pongas a prepararte, sube de nivel, esta sería la frase, sube de nivel, estudia, planea, no tengas prisa, renuévate constantemente, mejora, 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 practica, practica, practica. Y cuando comiences a tener resultados buenos o hayas dado incluso un salto con que, tú consideres que has dado un salto de nivel, bueno, si ya lo estás, ya has dado ese salto de nivel, ya estás en el siguiente nivel, entonces no pasa nada, ya puedes pasar a crear el porfolio, pero si no, date ese tiempo, mejora, sube de nivel, upgrade yourself. Entonces, una vez estés ahí y te sientas que ya has alcanzado cierto nivel, ponte a crear el porfolio. Si ya tienes trabajos o te están llegando trabajos que te permiten crear ese porfolio o que te van a permitir añadir a ese porfolio, entonces genial. Pero si no, tómatelo como un trabajo. Es decir, si no tienes porfolio, el trabajo ahora es crear tu porfolio. Esto es lo que yo hice. Yo había trabajos, por ejemplo, de Motion Graphics y demás, que como yo no había hecho todavía trabajos porque no dominaba el área hace años, pues entonces directamente me puse a aprender, me empollé un montón de materiales sobre Motion Graphics y después creé el primer proyecto de Motion Graphics, que era básicamente como una especie de mini anuncio sobre la mini productora que teníamos de vídeo. Entonces, pues unas animaciones muy orgánicas, muy chulas, bueno, lo mejor que pude. Bueno, pues ese fue muy trabajo y realmente era un trabajo para mí mismo, bueno, para nosotros mismos, para la pequeña productora. Pero no era un trabajo pagado. Entonces, mi opinión es que si no tienes un porfolio, no esperes a tener clientes para poder hacer tu porfolio, sino que tú ya crees las cosas que quieres llegar a hacer. ¿Por qué? Pues porque vas a poder mostrar algo, va a ser mucho más fácil que lleguen los clientes y va a ser mucho más fácil que lleguen esos clientes que te van a pedir lo que quieres. Por eso creo que es súper importante tomártelo como una tarea. Si tardas un mes, un mes. Si tardas dos meses, dos meses. Porque si no tienes esto, es que esto es la puerta de entrada. Entonces, bueno, muy importante esto, ¿vale? No tengas prisa, sube de nivel, planea, afila el hacha y después haz lo que tengas que hacer para tener el mejor porfolio que tú puedes tener. No te agobies porque haya porfolios brutales de gente por ahí. Haz el mejor porfolio que tú puedes hacer en este momento. Y después lo irás actualizando poco a poco porque de eso se trata. Hay que actualizarlo. Vale, después plantéate realmente qué es lo que quieres conseguir con este porfolio. Es decir, qué tipo de clientes, qué tipo de trabajos. Porque, bueno, muy, muy típico que al inicio realmente lo que queremos es ganar dinero. Entonces, como queremos ganar dinero, queremos muchos clientes. Como queremos muchos clientes, pues ponemos ahí trabajos de todo tipo. Yo recuerdo, bueno, por contarlo, aunque en Woplus lo cuento en la entrevista a Laura Blesa. A ver, que se me va el santo al cielo. Ya estaba pensando en la entrevista. Sí, en el primer porfolio o la primera web que hicimos, poníamos un poco lo que hacía cada uno en el pequeño equipo que teníamos. Entonces poníamos servicios de fotografía de bodas, de eventos, también de cosas de negocios, vídeos comerciales, etcétera, etcétera. También sesiones de fotografía, también diseño, también diseño web, también incluso traducción, porque yo como hacía cositas de traducción por entonces, para algunas personas, pues dije, pues lo ponemos también. Entonces, bueno, también todo tipo de cuestiones de diseño, como tarjetas de visita y demás. O sea, cantidad de cosas. Incluso llegamos a un punto en el que también ofrecíamos cosas de psicología, porque nos unimos con unos amigos que se dedicaban a la psicología y queríamos unir todo. Entonces, claro, se lo presentamos a algunas personas y era como, pero ¿qué me estáis ofreciendo? ¿Qué es psicología? ¿Fotografía? ¿Vídeo? ¿Diseño? ¿Traducción? O sea, ¿qué me estáis ofreciendo? Entonces, esto, claro, fue hace bastantes años. Estábamos un poco verdes, pero para que veas realmente cuál es el propósito, qué cosas quieres hacer. No puedes querer hacer todo. Entonces, muy importante que no ofrezcas demasiado. Si ofreces demasiado, entonces el cliente va a decir, bueno, estos son unos diletantes en el más puro sentido. Es decir, no saben hacer nada de esto realmente bien y por eso ponen todo. Entonces, es muy importante que en el propósito no haya demasiado o demasiado poco. Es decir, si pones de todo, mal. Si pones todo el rato lo mismo, entonces mal también. Muy importante todo esto. Por ello también, muy importante, antes de crear el porfolio, realmente que veas cuál es tu área. Es decir, cuál es tu nicho dentro del vídeo o dentro de la fotografía o dentro de cualquier ámbito audiovisual. Realmente, ¿qué tipo de trabajos quieres hacer? ¿Quieres hacer de todo? O, por ejemplo, ¿quieres hacer bodas, bautizos y comuniones? Si lo quieres, entonces pon trabajos de esto para que lo vean los clientes. Si no quieres trabajos de esto, no los pongas. Si quieres hacer solo documentales, pon documentales. Si quieres hacer solo reportajes de eventos empresariales, pon solo fotografías de reportajes de eventos empresariales. Entonces, súper importante esto porque si no, estaremos atrayendo cosas que no. Entonces, bueno, muy importante que sepas que el porfolio te va a atraer por resonancia y por lo que tú estás proyectando cosas iguales a las que tú estás mostrando. Entonces, te va a atraer clientes de ese estilo. Pones cosas de bajo nivel, te llegarán clientes de bajo nivel. Pones cosas de alto nivel, te llegarán clientes de mucho nivel. Pones retratos de recién nacidos, te llegarán encargos de retratos de recién nacidos. Muy importante esto. Es que si no, claro, acabaremos haciendo cosas que realmente no las queremos. Solo lo hemos puesto ahí por tema de dinero. Entonces, bueno, propósito, muy importante. También, pon solo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Súper importante esto. Aquí prima muchísimo más la calidad antes que la cantidad. ¿Por qué? Pues porque siempre te tienes que poner en la piel del cliente. Entonces, un cliente no tiene media hora para ver tus trabajos y para seleccionar solo los buenos. Un cliente estará buscando muchos servicios, muchos fotógrafos, muchos videógrafos. Entonces, tiene muy poco tiempo, muy poca energía de atención ya porque está un poco saturado seguramente. Tiene mil cosas que hacer. Necesita saber rápido que esta persona es profesional, sabe hacer esto muy bien y que le va a dar lo que necesita. Y si puede decidirlo rápido, mejor. Entonces, si le pones 300 fotografías de eventos y solo hay 10 buenas, ¿qué va a sentir o qué va a recibir este cliente? Pues que realmente el trabajo de esta persona es muy mediocre porque va a ver por encima todas las fotografías que no son buenas. Realmente, yo mismo no diría que tengo... Hombre, de fotografía de paisaje tengo muchas fotos. Pero en plan que yo diga, buah, esta foto me parece de lo más top que he hecho, no tengo tantas. Sí que hay muchas que me gustan y que las comparto y me parecen que han quedado genial y a la gente le gusta mucho. Pero fotos que yo diga, esta foto me parece de lo más top. O sea, me parece un nivel muy alto, muy alto, muy alto. Quizá podría seleccionar 15, 20. Entonces, si yo creo un porfolio con esas 20 fotografías, el impacto que va a tener el agente va a ser enorme, mucho más grande. Si pongo 50 fotografías y solo esas 20 de ellas están muy bien, entonces se va a diluir ese potencial, se va a diluir ese impacto que tiene la calidad de algo mucho más seleccionado en el cliente. Entonces, es súper importante que pongas solo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Intenta, siempre ponte en la piel del cliente. Si tú vas a una web y dedicas un minuto, dos minutos en ver fotos, porque ya es bastante. Imagínate, una foto, otra foto, otra foto, otra foto. O sea, fíjate, en un minuto, lo que da tiempo a ver, mucho. Si en un minuto consiguen ver 20 trabajos, 20 fotografías muy buenos, muy buenas, entonces, y ya pueden decidirse, entonces, brutal. Eso es mucho mejor porque les estás ahorrando tiempo, estás yendo al grano, se ve que eres profesional, se ve que vas al tema. Por tanto, navaja de Occam, economía, pon solo, solo, solo lo que no puede no estar ahí. Entonces, toda la redundancia, fuera. Si ya tienes una foto similar a esta que estás poniendo, fuera. Si ya pones una foto de esta pareja en este lugar y esta otra es similar, entonces, fuera. Porque eso al cliente no le va a aportar nada. Siempre tienes que tener en cuenta que esto no es un trabajo para lucirte tú. Es un trabajo para captar clientes. Es un trabajo hecho para el cliente. Es decir, es una cosa, algo que hacemos para el cliente, para ellos. Si no tenemos que tenerlo en cuenta, si no queremos hacer estas cosas, entonces es que no nos encaja tener clientes. Pero hay que tener en cuenta que esto está hecho 100% para el cliente. No para que nuestro trabajo se enaltezca o que nosotros parezca que seamos muy buenos. Por eso es muy diferente un porfolio artístico de uno profesional. Uno artístico no tiene por qué tener todos los ingredientes que tiene un porfolio profesional. Porque no está hecho de cara a un cliente. Sin embargo, en un porfolio hecho de cara a un cliente, pues eso. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Además, enfocado a solamente lo que queremos proyectar para que nos lleguen clientes que quieren eso. Solamente eso. Pero bueno, en un porfolio artístico podría haber otras cosas. Puede haber, por ejemplo, en mi caso, arquitectura. Sin embargo, en un porfolio profesional, si yo lo hiciera, lo haría solo de paisaje. Solo quiero fotografías de naturaleza. No pondría arquitectura. Sin embargo, en un artístico, sí. Por eso es muy importante esto. ¿Qué más cosas? Luego, también, no hagas cosas complejas que les van a tener atrapados ahí a los clientes viendo algo que querrían ver más rápido. Por ejemplo, no pongas animaciones que duran 7 segundos cada foto. No pongas una presentación de diapositivas. No pongas un vídeo con fotos. No, las fotos ponlas lo más sencillo posible, que las puedan ver de un vistazo toda la galería y que incluso esa galería, ese vistazo general, esté ya pensado, equilibrado, muy cuidado en el sentido de que haya variedad de todo. De técnicas, de colores, de motivos, es decir, que tenga un sentido verlo. Que no haya cosas como, pues arriba solamente, por ejemplo, voy a pensar fotografías para una boda, ¿no? Arriba o juntas, 10 fotos juntas de parejas dándose un beso y abajo 10 fotos juntas de la pareja a lo lejos en un paisaje. Intercálalas, pon un motivo, pon otro, pon variedad que sea interesante. Es decir, tómalo como si fuese una galería directamente, una galería de arte y cómo harías que la experiencia fuese lo más agradable y completa y equilibrada posible. Creo que eso es importante. Por tanto, en un porfolio profesional hecho para un cliente, bueno, si es de vídeo, claro, ahí tenemos que poner vídeo, está claro, ¿no? Yo pondría quizá un máximo, ¿cuánto verías tú? Si estás buscando un cliente, ¿cuántos vídeos verías tú de una persona para convencerte? ¿Cinco vídeos? ¿De 5 a 10 vídeos? ¿Cómo mucho? No vas a estar viendo ahí 30 vídeos que duran 3, 4 minutos cada uno, que tienes que estar una hora y pico. Si eres una empresa o un cliente, tienes mil cosas que hacer. Entonces, todo reducirlo al máximo. Cuanto más puedas reducir, cuanto más puedas mostrar con menos, mejor, ¿vale? Esto es súper importante. Ahora, ya dicho todo esto, sean fotos o sea vídeo, también importante que demos algo más al cliente, no solo el trabajo. ¿Por qué? Pues porque esto queda muy frío. Tú imagínate que vas a un lugar y quieres contratar un servicio, ¿no? De lo que sea, y te dicen, toma, catálogo. Y se queda ahí quieto, callado, ¿no? La persona. Dirías, Jolín, pero dime algo, cuéntame algo, convénceme, ¿no? Dime quién eres, por qué haces esto, cuál es tu motivación, cuéntame algo a nivel emocional para que yo conecte. Bueno, pues esto es súper importante. No hay que pasarse, pero en un porfolio hay que poner, pues esto. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi propósito? Todo esto es súper importante porque así conectamos a diferentes niveles con los clientes. Y creo que es muy importante ser uno mismo aquí y transmitir algo realmente honesto, sincero, verdadero, trabajado. Trabajado en cuanto, incluso personalmente, emocionalmente, porque esto nos traerá a clientes que realmente resuenan con nosotros y el trabajo va a ser mucho más placentero, mucho más fluido. Entonces, súper importante. Si no, ¿qué estaremos atrayendo? Pues gente que no resuena con nosotros o gente que realmente piensa de otra manera, que tiene un negocio que no nos llama o... ¿Sabes? Todo esto es súper importante. Creo que fundamental esto. Fundamental, fundamental. Así que, bueno, la sección sobre mí, pues yo la pondría. Muy importante. Ahí quizá incluso pondría cosas más personales, algunos trabajos, algunos proyectos personales para que se vea que, bueno, que tienes inquietudes. Si has ganado premios, los pondría ahí. No en el porfolio porque, bueno, los premios, pues eso, pueden ser temáticas muy diferentes, pueden ser a veces, bueno, galardonados por razones diversas, ¿no? Entonces, yo lo pondría como prueba de autoridad sobre mí, pero no en la galería con los trabajos. Los trabajos pondría lo que al cliente le aporta. Si el premio que ha recibido sí que es algo que le puede aportar mucho a los clientes que estás buscando, entonces sí, genial. Por eso también, súper, súper importante saber, ser consciente de a qué cliente te estás dirigiendo. No solo para el porfolio, sino, por ejemplo, para el precio. Esto para temas de pricing, si no has hecho ninguna formación de pricing, te recomiendo que estudies algunas cositas porque es súper importante. Según a quién te dirijas, según el producto que estés creando, según quién eres, todo esto, los precios varían. Entonces, si no sabes cuál es tu público, ¿qué es lo más lógico que ocurra? Pues que por miedo a no tener trabajos bajemos el precio, entonces nos estamos dirigiendo a un tipo de cliente. Pero si somos conscientes de que nos estamos dirigiendo, por ejemplo, a un cliente, pues a lo mejor de clase media o a un cliente top en negocios con mucho dinero, pues entonces lo que pongamos será de una manera, los precios que pongamos serán otros, etcétera, etcétera. No tienen por qué ser caros o baratos, sino que son precios altos o bajos, pero no tienen por qué ser caros o baratos. Son conceptos diferentes, eso, dentro del mundo del pricing, porque lo que se está ofreciendo es diferente, son valores diferentes, ¿no? Vale, muy importante todo esto. Por tanto, pues eso, yo pondría algo de información escrita. Todo esto en porfolio, Adobe Porfolio, lo puedes hacer, puedes hacer todo esto. Además, también te crea página de contacto con un formulario, puedes embeber vídeos de Vimeo, de YouTube, bueno, cantidad de cosas. Y es súper fácil de hacer, muy, muy fácil. Y aunque no tengas dominio, ya directamente puedes crear un dominio que se llamaría, pues, pepitopérez.myportfolio.com directamente. Y si tienes un dominio tuyo, directamente lo puedes enlazar. Y además puedes crear varios, varios porfolios, porque es muy interesante que según al cliente que te dirijas o con el cliente que estés tratando en cada momento o al proyecto que te quieres enfocar o en tu momento de carrera, pues, bueno, puede que quieras mostrar diferentes porfolios. Muy importante todo esto. Es una herramienta que tienes que tenerla súper machacada, el tema del porfolio. Ok, ¿qué más cosas? Vale, ¿qué cosas pondría entonces en la web? ¿Solo texto y vídeos e imágenes? Bueno, analiza muy bien, porque en cada caso es diferente, ¿qué necesitas realmente para vender tus servicios? ¿Qué necesitas? ¿Y qué necesitaría un cliente para ser convencido? Analiza esto. Entonces, siempre es súper importante, aunque no es fácil a veces, ponerte en la piel del otro. Yo cuando creo los vídeos de YouTube y demás, aunque a veces lo hago demasiado rápido, porque me apetece mucho hacer algo y lo hago, creo que es súper importante pararse y analizar realmente como si fueras un espectador, ¿no? En este caso del porfolio sería, imagínate que eres un cliente. O si lo has sido ya, analízate. Cuando has sido cliente de algún servicio similar, ¿qué es lo que te ha hecho comprar eso o contratar eso o todo esto, no? Es súper interesante, súper, súper interesante. Y cuando más lo analizas, por ejemplo, yo qué sé, videojuegos. ¿Por qué compras videojuegos? ¿Por qué compras ese y no otro? ¿Por qué juegas a un videojuego? Entonces, las empresas lo saben y por eso tocan esos puntos. Por eso, siempre cuando hacen marketing, pues apoyan esos puntos que saben que son los que la gente busca en un videojuego. Pues es evasión, a lo mejor es satisfacer sus necesidades no satisfechas, a lo mejor es descubrir mundos, descubrir vidas que no son capaces de vivir ellos por sí mismos. Cantidad de cosas. Entonces, todo eso se toca, todo eso se sabe a la hora de crear los videojuegos, ¿no? Bueno, muy importante el mundo de los videojuegos. Yo siempre he estado un poco al margen, pero me estoy metiendo cada vez más, claro, en videojuegos que no son nada típicos, ¿no? Porque a mí lo de matar marcianitos y ya está. No, lo digo con respeto, pero cuando consiste en matar algo sin más, porque hay muchos videojuegos que los pruebo y es como, pero si es que solo... A ver, hay más cosas, pero es todo el rato matando cosas, matando bichos. Entonces, no me aporta mucho. Igual que muchas películas, ¿eh? No solo digo que son videojuegos, muchas películas consisten en eso. Bueno, que me voy por las ramas, pero me parece muy interesante esto. Cuanto más seas capaz de ponerte realmente en los zapatos del otro, es decir, no imaginártelo, sino realmente... Yo incluso lo hago en estado de meditación, que para muchos puede ser algo extraño, pero para muchos otros que me hayan visto en el canal Sendero y Rubén no les parecerá raro. Muchas veces lo hago en estado de meditación y me imagino tal cual. Yo voy viendo videos. Entonces, de las ideas que yo tengo, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo reaccionaría a esto? ¿Reaccionaría bien si se llama así el video? ¿Si se llama así? ¿Le haría clic? ¿No le haría clic? Es muy difícil ser totalmente objetivo. Pero bueno, se practica, ¿eh? Al final acabas consiguiendo hacer como si no fueras tú. Pero bueno, siempre es muy complicado hacerlo 100%, ¿no? Pero aquí igual. Entonces, cuanto más entiendas la psicología del cliente, mucho mejor va a ir todo. Muchísimo mejor. Aún así, no quiero decir que sea sencillo siempre, ¿no? Pero bueno, yo realmente no he tenido muchos problemas. Sí que algunos, y como realmente yo lo que vi es que no me encajaba hacer trabajos para clientes, después de haber hecho unos cuantos, yo ya directamente desde muy temprano empecé a crear este proyecto porque era lo que me llamaba, era lo que más disfruto. Pero bueno, esto es súper importante. Ten en cuenta qué es lo que más disfrutas y en qué quieres invertir tiempo. Aún así, aunque tú quieras tener tu propio proyecto, aunque sea artístico y demás, yo haría trabajos para clientes porque se aprende mucho. O sea, sí o sí lo haría. Entonces sí o sí necesitas un porfolio. Incluso aunque luego tu trabajo sea artístico, necesitas un porfolio. ¿Cuál es mi porfolio? ¿De Rumenguo? Bueno, pues todo lo que comparto. Es un porfolio ingente. Todos los tutoriales y cómo los hago y lo que enseño y cómo lo enseño, todo eso es el porfolio. Si yo no lo hago bien o no enseño las cosas bien o todo esto, pues la gente no va a querer hacer los cursos que yo hago. Pero como me dedico al máximo y todos los vídeos los hago lo mejor que puedo en cada momento, bueno, pues el valor percibido es muy alto. Por tanto, la gente lo toma como que, bueno, pues esta persona hace bien las cosas y si quiero aprender más de lo que está enseñando en este tutorial gratis, pues voy a su web y compro el curso. Entonces es lo mismo. Para intentar explicártelo un poco mejor, yo creo que así se entiende, pero es lo mismo. Vale. ¿Qué más cositas? Yo creo que, a ver, poco queda ya, ¿eh? Las ideas que tenía así por encima. No, bueno, queda alguna. Vale. Muy importante en todos los ámbitos, que sea tratar con personas en cuanto a cliente, servicio o, bueno, incluso profesor, alumno, etcétera, etcétera, que después de todos los impactos y las herramientas para convencer de que tu trabajo es bueno, que haya una llamada a la acción. Súper importante. Llamada a la acción. ¿Por qué? Pues porque imagínate que creas un impacto muy grande en la persona, pero no encuentran cómo escribirte. En las webs, cuando tenemos tan poco tiempo todos en el día a día, como tengas que navegar un poquito y te pierdas o cargue lento, etcétera, etcétera, te vas. Hoy mismo me ha pasado. He intentado entrar en una web de un hombre que busqué su canal, bueno, estaba buscando contenidos en YouTube, encontré un canal que me gustaba y dije, anda, pues mira, y además tiene un cursito gratis, no sé qué, pues voy a hacerlo. Y la web no funcionaba. O sea, cargaba, que estuve 10 segundos esperando a que cargara. Volví a recargar, no funcionaba, me fui. No he entrado en la web. Entonces, para que veas lo importante que es esto, se pierden clientes. Cuando esto ocurre se pierden muchísimos clientes. Entonces, siempre que haya una llamada a la acción efectiva. Por ejemplo, en la web de Tuque Batuques, en la batucada donde toco yo, aunque yo voy muy de vez en cuando a los bolos, yo lo que hago es tocar en las clases porque no tengo tiempo, pero está muy bien la web, la puedes ir a ver porque es Tuque Batuques, con K. Tuque Batuques. Está muy clara la llamada a la acción. Cada dos por tres ves ahí abajo, pide presupuesto. Súper fácil de encontrar. De hecho, si lo haces en una ventana flotante, aunque puede ser un poco molesto, no se van a perder. Siempre estarán en cualquier lugar de la web viendo los impactos, los argumentos a favor de que les contrates. Y después abajo enseguida tienes pide presupuesto. Entonces, ¿en qué desemboca? Pues que te van a llegar un montón más de presupuestos. Un montón más de gente lo va a ver tan fácil o incluso, súper fácil ahora con WordPress y demás, integrar con WhatsApp. Entonces, directamente sale un simbolito de WhatsApp, la gente pincha y te escriben. Ya está. Eso, brutal, para facilitar las cosas a los clientes. Ahora, cuidado con WhatsApp y estas cosas porque, claro, si tiene muchísimo tráfico tu web, pues es una locura. Nosotros lo pusimos. Sí, la gente escribía, pero escribía a veces demasiado y muchas veces pues para cuestiones muy tangenciales. Por ejemplo, no habían leído nada de la web. Estaban preguntando algo que estaba ahí puesto cantidad de veces, la mayoría de las veces. O básicamente que querían charlar, querían chatear. Entonces, ¿sabes? Importante esto, pero si es una web que no sea demasiado grande, te puede granjear, pues eso, muchos clientes. Después, otra cosa que funciona bien en un testimonio, bueno, en un, me he colado ahí, en un porfolio, testimonios. Porque, claro, da mucha confianza si tú haces las cosas bien y lo muestras, que luego haya gente que diga, sí, sí, es verdad. De hecho, yo en la web, en RunbenGuo, desde hace ya bastante tiempo me di cuenta de que eso yo lo hice al inicio, instintivamente, poner los testimonios de la gente, las valoraciones, básicamente, valoraciones. Pero después, en cuanto dejamos de ponerlos, se notó muchísimo. Y yo dije, uy, no, 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 hay que volver a ponerlo. Y incluso valoraciones, no solo testimonios, sino valoraciones de esto que cada uno lo pone y aparece automáticamente en la web el numerito de estrellas y lo que le ha parecido el curso, el servicio, lo que sea, a la persona. Porque eso es lo que genera, yo no sé qué porcentaje de ventas, porque es muy difícil saberlo, pero enorme, enorme. Analízate cuando vas a cualquier tienda online, Amazon. Yo, o sea, es que lo vi clarísimo. Yo entro en Amazon, veo el producto, alguna foto, veo el precio y paso de todo lo demás y voy a las valoraciones, a las estrellas. Y voy a ver, en concreto, muchas veces, miro si tiene alta puntuación, cuántas puntuaciones positivas tiene, y después, ¿qué dicen las valoraciones malas, negativas? ¿Por qué? Pues porque muchas veces las negativas son, pues es que lo pedí, me confundí esto, y luego pedí que me lo cambiaran, pero luego me volví a confundir y ya no me hacían caso. O cosas así que es un fallo de la persona o algo que dices, bueno, no tiene mucho sentido que esté criticando esto o que esté quejándose por esto. Realmente es una persona pues que quizás está ahí con sus heridas y con sus no sé qué y sus líos mentales y está poniendo aquí, pues eso, a parir a todo el mundo. Pero muchas veces, pues eso, eso te da pistas de que ese producto o ese servicio está muy bien, porque si las valoraciones negativas son esas, entonces es que realmente no tiene cuestiones negativas muy grandes. Por eso, bueno, el tema de los testimonios, yo me inclino más, como digo, a las valoraciones. Ya depende de si tus servicios son como muy concretos, a lo mejor lo que tienes que tener son testimonios, que básicamente pues es lo que hacemos nosotros son capturas de pantalla, de redes sociales o de lugares públicos donde la gente ha dicho algo de modo propio, de qué le parece lo que ha comprado, el curso, lo que sea. En tu caso, bueno, pues puedes pedirlos por escrito, porque en general, claro, un freelance no tiene tantísimos clientes como para que lleguen, como en el curso gratis, no sé cuántas valoraciones tenemos ya, más de mil valoraciones. Un pasote, ¿no? Porque además lo promovemos, ¿no? Mandamos e-mails y decimos, nos ayudaría un montón, porque es lo que más ayuda a las personas a saber si eso es bueno o no. Por tanto, valóralo mucho el tema de los testimonios. Aunque sean los primeros clientes y aunque se vea que son unos poquitos, eso ya suma puntos. A la gente ya le va a hacer confiar más. Si son personas reales, pones la foto, pones el texto, pones el nombre, pones incluso la empresa que sea para la que trabajaste. Bueno, todo esto ayuda un montón. Después, ¿porfolios impresos o no? Mi opinión es que eso ya es del siglo pasado. O sea, los porfolios impresos creo que solo tendrían cabida en casos muy, muy concretos, quizá con clientes muy, muy gordos, con los que vamos a quedar físicamente y quieren ver algo en papel porque a lo mejor necesitan una impresión en concreto que vamos a hacer con no sé qué tintas y con... bueno. Si no, incluso aunque sea presencial, yo me llevaría un iPad grande o una tablet grande. Ahí va a quedar todo mucho más bonito que incluso en papel. O sea, yo no imprimiría nada. Claro, si estás en un país o en un lugar en el que la sociedad valora mucho poder verlo en papel o, bueno, porque a lo mejor luego le vas a imprimir el álbum de fotos de la boda en papel y le quieren ver cómo va a quedar, vale, entonces sí. Si no, yo no lo imprimiría. Tienes que ver. Si lo vas a ofrecer, un porfolio impreso, entonces sí, imprímelo y muéstralo. Si no, no. Vale, ¿qué más cositas? Bueno, yo creo que básicamente esto. He dicho bastantes cosas. Luego estaría el tema de dónde crear el porfolio, ¿no? Bueno, hay muchas personas que utilizan Behance, esta plataforma de Adobe súper, súper gorda, de las más gordas, donde cada usuario se crea un perfil y va subiendo sus proyectos. Bueno, pues ahí es donde recurren cantidad de empresas para encontrar clientes. Entonces puedes probar por ahí. Pero lo ideal es tener tu propia web. Por eso digo que con Adobe Porfolio, si ya tienes el paquete de Adobe, aunque sea el paquete de fotografía, ya lo tienes incluido en el precio. Entonces puedes hacerlo. Y básicamente es tener una página web. Para la gente que entre a verla no va a notar nada con que está hecha. O sea, para ellos va a ser una página web. Y sin embargo, se integra con Lightroom. Puedes crear álbumes en Lightroom y los vas actualizando y directamente se actualizan en la web. Bueno, es muy potente. Pero bueno, aún así, también hay gente que utiliza, por ejemplo, Instagram. Porque como es una red social tan grande y puedes poner tantas cosas y es tan directa, tan inmediata y crea tanta interacción y el tema de los seguidores y no sé qué puede ser un punto gordo, pues hay gente que utiliza Instagram. Si no, bueno, pues yo he utilizado Squarespace, he utilizado, ¿qué más cosas? Bueno, también puedes utilizar Wix o directamente WordPress. Pero WordPress, claro, tienes plantillas que funcionan muy bien y que son bastante sencillas de construir, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí que para que quede bien necesitas un poquito más de conocimientos. No digo que no sea fácil porque creo que no es complicado. Pero depende de la complejidad sí que tienes que tener ciertos conocimientos de código, etcétera, etcétera. Pero claro, luego te da mucho más juego porque, por ejemplo, el tema de integrar con WhatsApp. Bueno, en WordPress tienes todo lo que se te ocurra para meter ahí dentro de tu web. Bueno, tema de Analytics, Google Analytics, muy importante. Esto lo puedes hacer en Adobe Portfolio, lo puedes integrar. ¿Qué más cosas? Tema de Pixel de Facebook y cosas así. Bueno, pues eso en WordPress sin problema. En Adobe Portfolio, que yo sepa, no se puede porque, claro, son webs un poquito más limitadas. Así que, bueno, yo creo que con esto más o menos está todo bastante visto. Yo creo que la manera más fácil de crearte un porfolio sería con Adobe Portfolio, si ya lo tienes. Si no quieres crearte una web, entonces yo iría a Behance. Si tampoco quieres eso, bueno, puedes probar con Instagram, pero de cara a enseñárselo a un cliente no es tan serio. ¿Qué más? Si quieres algo muy completo y complejo, pues entonces WordPress. Y si quieres algo entre medias, pues a lo mejor Squarespace o Wix o cosas así. Ok, bueno, te dejo abajo el enlace para que puedas ver lo de Wooplus. ¡Brutal! Y que puedas ver el curso de Adobe Portfolio. Solo por 10 euros entras y ves todo lo que hay. Todo lo que hay. Un pasote. Bueno, que disfrutes mucho. Espero que consigas muchos clientes. Entonces, me encantará ir viendo porfolios. Si lo vas creando, me puedes mandar un mensaje. Bueno, dentro de Wooplus, ahí hay comunidad. Entonces, las cosas que vamos a ir enseñando y mostrando, pues se van creando foros. Y vamos poniendo ahí los trabajos. Vamos comentando dudas que haya de los cursos de Roombenguo. Pues ahí se pueden preguntar porque hay foros para cada cosa. Va soporte incluido en la membresía, etcétera, etcétera. Así que, bueno, que disfrutes mucho. Dale mucha caña a tu porfolio. Y nos escuchamos en el siguiente podcast de Roombenguo. ¡Oh, yes!